No llega nadie Hola Hola como estan Ya vine de donde andaba Se me canse de volver Otra vez Como estan Feliz domingo a todas Por donde vas Se me va la Voy a hacer unas empanaditas de papa Voy a esperar un poquito Que se empiecen a conectar Para poder empezar a demostrar los ingredientes Aquí porque Algunas luego llegan y luego me dicen Ay ya no mire Entonces me voy a esperar un poquito Aquí para ver A ver si Algunas ya van entrando Y ya les voy explicando Es que nunca les he enseñado desde el principio Como guiso la papa Cuando hago la papa Para Pues ya ven que Las he hecho muchas veces Pero No les muestro como lo hago Nomás les digo que las prepare Pero ahorita a ver A ver si ya llega alguien Hola Lupita Que bueno que ya llegaste Mira aquí yo vengo entrando Nomás estaba esperando que Empezar a conectar a alguien Para poderles explicar Porque nunca les he explicado De la Como guiso la La salsita esta que hago Para las papas Ahora si les voy a mostrar Como están Que bueno que ya están entrando Miren este Voy a hacer unas empanadas de papa Pero no quería empezarles a decirles De los ingredientes Hasta que empezaran a entrar Este es el chilito que hago Nada más lleva Chile guajillo Un tomate Un pedazo de cebolla Y ajo Entonces este lo voy a guisar Aquí en el aceite Y ese es el que voy a usar Para agregar la papa ahí Ya ven que este es el que hago Normalmente para Ya se los he hecho otras veces Este es el que hice Para cuando hice Las gorditas mexicanas Esta es la Así la preparé La papa Pero no les enseñe Como guiso Como guiso Este chilito Y aquí ando Miren Otra vez Dándoles lata Yo creo que Como les dije La otra vez Me les aparezco Hasta en la sopa ¿Verdad? Es que no puedo estar Sin ustedes Pues también Es lo malo Ya me hicieron Adita ustedes Ok Ahorita les voy a agregar Ahí las papas Y aquí les voy a decir Aquí aviento la papa Ahorita Ya enjuague aquí La licuadora Para que se vaya todo Ya tengo la cazuela lista Ahí Todo lo tenía ya Preparándolo aquí Calentándose Y las cazuelas Y estaba ahí Corli Que se me queman Como les va pues Como les va Como están todas Feliz domingo Aunque ya casi se acaba ¿Verdad? Porque estos días Tan cortitos No se alcanza para nada Apenas empiezan Y ya se acaban Miren aquí ya está La papa Digo La salsa Perdón Guizándose Tenía nada más Una lámpara Prendida Pero ya Aquí agrego La papa La papa nada más La coso Así cocida Luego la pelo Y la machuco Con el machucador De frijol Luego ya la voy a agregar Aquí Espero que no me quede Muy aguada Pero no creo Y ahorita le voy a agregar Los sazonadores Porque eso se los agrega Al último Y pues aquí mismo Ahorita ya tengo La maseca preparada Digo Lista para amasarla Ahí para que vean Como Ahorita Ahorita En dos por tres Aquí Hay compras Que van llegando Es que es domingo Yo sé que mucha gente No está No está en sus casas Andan a la calle Pero De todos modos Después lo miran Pues que no estén Dice Lupita Que no Yo estoy aquí Aburida Ah Lupita Pues que bueno Mija Así de par Ya no te aburro Estar dentro Ahí Viendo Mis tarugadas Ahí te voy a hacer Rebir un rato Ahorita Con los chicos Te voy a contar Vas a ver Ya tengo unos bien buenos Recién salidos Del paquete Verás Te lo recomiendo Ahorita van a Van a ver Van a ver Como hago la comida Y mientras ahí Les cuento Un que otro chiste Que me aprendí Pues miren Así va quedando La papa Déjenme echarle Los sazonadores Porque si no Pues como Lo que lleva Pues para que Agarre sabor La pura papa Pues no Le pongo pimienta Ajo en polvo Aunque ya lleva Molido Ahí Pero le pongo Un poquito Y de este Que siempre ya ven Que uso yo Para todo Hola Prima Marta ¿Cómo estás? Esas son las empanadas De papa Y de frijolitos Y como todavía Tengo pozole Del verde Que hice Pues voy a comer Empanadas Con pozole Mucha gente Lo usa así En unas partes De México Por allá En Sinaloa Cuando hacen El pozole verde Hacen este Empanaditas De papa Para acompañarlo En lugar De tostado Déjenle su Porque ya Le tenía bajito Para que no se me quemara Pero ya Ya llegaron Hola María ¿Cómo estás? Saludos También para ti Saludos Mira aquí ando otra vez Ni los domingos Me escapo de cocinar ¿Ves? ¿Ves? Te digo Eso es lo único De que uno De ser mujer Pues no te escapas ¿Verdad? Tenemos que cocinar Para la familia Pero está bien Porque a mí me gusta Hacerlo Y a ellos Les gusta comer Si mi comida Pues es lo bueno Malo que no se la comieran Y me la dejaran Entonces sí me sentaría A llorar Pero veo que no deja nada Entonces sí Quiere decir que sí les gusta Ay no Pues aquí ya nomás Las voy a probar Si no les falta sal Y ya Voy a amasar Ahí seguimos Es que me estaba tratando De entrar en una llamada Era tu prima ¿Quién? Luz Abrele Luz Pulido Háblale A ver Si es que estaba entrando En una llamada Era una prima De mi esposo Casi nunca nadie me habla Pero a veces Estrena en el teléfono En sonar El otro día también Quise quién me habló Y se cortó la llamada Ve llama Ven mientras tu pan Esa me lo lee Sí y este Y pues aquí Aquí andamos Marco dice Saludos prima Espero que encuentren muy bien Sí Marta Igualmente salud También para ustedes También espero que estén bien Todas Toda su familia Y que Pasen una feliz navidad Que yo sé que este año No va a ser lo mismo Que otros años Porque El encerramiento Pues nos tiene aquí Castigados Pero pues ni modo Hay que hacer Lo que se tiene que hacer Para cuidarnos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver cómo está De sal Ahí está Está bien de sal Ya no le voy a echar Ya las voy a empezar A hacer Quedan bien buenas así Te las recomiendo Cuando quieran hacerlas Miren quedan bien rojitas No sé si alcanzan a ver ahí Bien rojitas quedan Estas las pueden ser Para tacos dorados Para burritos Para lo que ustedes quieran Ya Ya están No se quieren quedar Tanto Voy a pasar esta Para acá Aquí es donde voy a hacer Donde voy a dorar Las tortillas Voy a quitar esto Para poner la masa ahí Y enjuagar esta Porque aquí mismo Las voy a ir echando Aquí voy a poner esta Porque esa es la que voy a usar Para cuando vayan saliendo Aquí van a ir Y la maseca nada más La maso con agua tibia La voy a dejar aquí Mientras la maso La maseca Miren Aquí está la maseca La ven ahí Este Yo nada más le agrego Agua así Tibia Le empiezo a amasar Voy a poner poquita sal Poquita sal Y la pura Agüita tibia Y ya Se empieza a batir Ya ustedes Ahí nomás van viendo Ahí me le cae una gota ya Ahí nomás van viendo Que no quede Ni muy aguada Ni muy Pues como si fueran Hacer tortillas Va a quedar Si verdad Nadie se resiste a la comida Es lo bueno Que coman Que coman Hay que comer Y comer Porque pues Es lo único Que podemos hacer Pues que más Darle gusto Para dar No nos queda No nos queda otra Y pues es que Si no comí uno Pues olvídate No viví uno Deja meter las dos manos Porque aunque ya me desesperé Con una pura mano Es que si Las dos manos Apenas Entonces voy a contar Un chiste Bien bueno Que estaba recién salido Les digo que recién salido Del paquete Ay Me da risa A ver Cuántas hay ahorita 15 Ay Mira está bien Ay El viernes que hice Un el en vivo Estaban bien poquitos Andaban todos de party Yo creo Ahorita ya tengo 15 Y ya voy a empezar ahorita A contarles los chistes Que no se me aburran Si El viernes nomás El viernes en la tarde Que hice el pozole Nada más había Creo que lo más Que se juntaron Fueron 11 personas Es que pues la gente Andaba desocupada Pero todo más Después lo miraron Varias personas Ya mire que le dieron Es lo bueno Si no lo miran En el momento Después lo miran Es lo importante Que les comparta Mis recetas Para que Estela pregunta ¿Qué hace? Ah Estela Mira voy a hacer Unas empanadas de papa Es que no ves Que me sobró pozole Y todavía no me lo acabo Porque no has venido A ayudarme Ahí tengo No ha venido a ayudarme Pues Hice bastantito Entonces Me voy a comer Las empanadas de papa Yo me las voy a comer Con pozole Pero los muchachos Como los que no comen carne Pues las van a comer Con lechuga encima Y queso Queso encima Y crema Nada más Y salsa Una salsita Que voy a hacer Ya te digo Estela Así es de que Si quieres venir a ayudarme Kylie Bienvenida Bienvenida Bien recibida Que no me vaya a quedar Aguada Porque Ahí se me está calentando Mucho la cazuela Ya le bajé Bueno Si queda agua Y remedio Le pongo más Más Maseca Pero ya no quiero amasar más Porque ya es mucha De por sí Así con esta Van a salir bastantes Ahí va quedando ya Cállense que les cuento Que ayer Ayer a la mañana Me puse a hacer tortillas De harina Y me quedaron bien buenas Un día les voy a compartir La receta también Ahí puse una foto En mi página De cómo se inflaban También esa receta Yo la copié Del YouTube Cómo hacerlas Porque yo antes No hacía tortillas de harina Puras de maíz Pero ya sé Hacerles de harina también A veces no quedan Muy derechas Medias chuecas Pero al cabo Que no van a entrar Rodando Eso no importa Nomás con que Con que Estén buenas De que Que se queden Así Infladitas Y todo eso Agarré una receta Bien Bien buena Ahí Aquí está ya la masa Ya está listo Estela dice que Ayer Pues no Puedo 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 Oh ayer Comiste Pues solo Estela No Pues yo todavía Fíjate Te voy a decir Para que más te rías Comí el viernes A la tarde Comí ayer Y voy a comer Ahora Y si Nadie viene a ayudarme Hoy Pues tal vez Mañana Como otra vez Ay 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 Pues qué más hago Pues No puedo tirar Mi comida No soy capaz Órale Ya cuando está aquí La masa Pues nomás hago La bolita Como un testal Como si va a hacer Una tortilla Aquí tengo mi torteador No sé si alcanzan A ver si se miren Y ya aquí pues Con los plásticos Con los plásticos Aquí pongo la tortilla Y ya Ahorita les voy a decir Lo que hago Esta está delgadita No es muy gruesa Pero no Esta Todavía me ha servido Me la regalaron No tengo otra Pero con esta Entonces aquí ya le pongo La papa Y la cierro Creo que le puse Mucha No tanta Porque luego Se va a quedar Muy gorda Así parecida A la que las ambas Así Y luego ya la aviento Ahora Pueden ver ahí Ahí va La primera Ahí está Iba a prender ahí Pero no Porque hace mucho ruido Y luego no me van a escuchar Ahorita abro un poquito La ventana Porque si no Me van a arder los ojos Con el humo De la Arden los ojos Con el humo De la De la cazuela De la aceitita ¿No qué? Que apenas Vienen las fiestas Si pues Eso que apenas Vienen las fiestas Estela ¿Cómo iríamos a acabar? Es lo que yo digo Es muy difícil Una mujer Que se la pasa En la cocina Perder peso Más bien Ganamos peso Porque pues Todo el tiempo Nos estamos comiendo La comida Y probando Y este Y el otro Y no ¿Cuándo? No es fácil Pero Pues ni modo Hay que comer Como les dije Ahorita Comer y comer Es que sí Eso es lo que Debemos de hacer Para sobrevivir Si no comemos No vivimos Entonces Pues hay que comer Además Como decía Mi mamá En paz descanse Es mejor Que Que estén muy llenitos Es mejor Que tengan que comer Los gusanos No que si ya viene un chazo Que digan Ay Es tú Puro hueso ¿Para qué? No, no Mejor que tengan que comer O también Otro luchillo Por ahí Que he escuchado Que dice Mejor gorda Feliz Que flaca Como dicen Flaca Sin suerte No sé Como dicen Chindichillo Por ahí Mejor estar llenitas Como decía Mi hermano No, no están No están gordas Llenitas Nomás Ay, ay, ay Les digo Bueno Ahí les veo el primer chiste Este era un borrachito Un borrachito Siempre con los borrachitos Fuerzos ¿Cómo les damos Lato? ¿Cómo los Acomponen De chistes De ahí Que le dijo A su esposa Oye Oye Yaja Creo que el baño Está embrujado Y luego le dice La señora ¿Por qué? Dice Porque abro la puerta Y se prende la luz Dice Hijo de tu madre ¿Ya te volviste A mirar en el refrigerador? ¿Cómo ven? Hay para que se ríe Un poquito Este Este andaba Mirando a cara De loya ¿No? Ay, ay, ay Si les digo Con los chistes De los borrachitos Les gustó Para mental Hice el otro Porque el otro También está bueno Te les cuento Otro Si les gustó ¿Verdad? Ya miré Que sí Ahí les voy Otro Para que se ríean Más Este era Este era Otro borrachito Puros borrachitos Óiganme Óiganme No No ofendan Que Yo también Que dice Pues que Las mujeres Son una pesadilla Dice Dice No hombre Se echaron unas copas Y se pone A manejar Y la mujer Empieza a jugar lotería El niño La bicicleta El poste Ay El ¿Cómo dice? No El niño La bicicleta El poste La sirena Y luego le dice El señor ¿Cuál sirena? La sirena No existen La sirena De la ambulancia Baboso Viene atrás de ti Dice Con ganas De decirle La muerte Abrí la puerta Aventada De una patada Antes que me diga El venado Ay Esa Está buena Ay Les digo Siempre sacan Los chistes De los borrachitos ¿Cómo ven? ¿Les gustó? Díganme Si les gustó Está chistoso Jugar lotería Si es cierto Yo también Cuando mi esposo Va manejando Siempre le digo Ay Cuidado Cuidado Es cierto No tiene esa costumbre Bueno de mujer Aunque el esposo No esté borrachito Imagínate ya borrachito No hombre Yo mejor me bajaba Yo no andaría allí Yo soy bien nerviosa De por si yo vaya frenando Aunque no vaya manejando Imagínense Que mi esposo Fuera tomado No Qué bueno Que la que tomo Soy yo Porque yo no manejo Yo estoy al revés Ay Ay Si les digo Bueno pues ahorita Miren Ahí va ya la primera La primera Quedan bien bonitas Dejen buscar mi agua Aquí está Porque ya me dio sed No me las he tomado Para ya me he tomado Todavía le juro Que no me he tomado Ando en ayunas No en ayunas de comida No porque ya me desayuné Pero en ayunas De lo demás De tomar Qué dijeron del chiste Estaba bueno Estaba bueno ¿Estaba bueno Vanesa? Sí Sí Estaba bien chistosa Pues de esos Pues así De borrachitos Llega un señor Se iban a confesar Sí Llega un señor A confesar Y era bien agresivo Llega y le dice Padre Tiene enojado Vengo a confesarme Llega y le dice Sí mi hijo Sí Dice Para eso estamos aquí Dijo Para servirte Para Asolverte de tus pecados Dime Dice Pero Estaba así pues Con el machete Echando el fregazo Así al confesionar Dice Pero mira Dime ¿Para qué quieres Ese machete? Dice Porque a mí El que me contradice Le vuelve el pescuezo Dice Oh No, no, no Dice Como nada de eso Nada de eso Dice A ver pues Dime ¿Tú crees en Dios? Dice No, no Ni te lo aconsejo Le dice el padre No lo podía contradecir Porque le volaba el cuello Así es de que A lo mejor le dijo Ni te lo aconsejo No, bueno Ay, ay, ay Qué les digo Puros buenos Puros buenos Les tenía hoy Qué les dije Es que es domingo Por eso me ando estrenando Ando estrenando chistes No se crean Ayer me los aprendí Ayer me puse Aprender Varios Porque ya no tenía Mi repertorio Ya se me había acabado Oiganme ¿Cómo ven? Es mucho, ¿no? Ya me andaban pidiendo Nuevos Ya no sabían Ni qué decir Ay, ¿cuál les cuento Otra vez el mismo? Pues ya qué El mismo Pero por el otro lado No No, pues ya me puse Anoche a ponerme las filas Hola, Janet ¿Cómo estás? Ahí les conté Unos chistes Ese mes que no los alcanzaste a escuchar Dime si sí Porque están buenos Y ya te digo Empanaditas Los que no comen Los que no comen carne Van a comer empanadas Nomás así con lechuga Encima Pero los que comen carne Pues comemos el pozole Y le mordemos a la empanada ¿Cómo ven? Ay, ay, ay Sí, ¿cómo ven? Caben nada más Ya tres En esta casela Está re chiquita Es lo que no me gusta Miren Ahí la pueden ver Ay, perdón Que las moví Agresivamente Las voy a tumbar Perdónenme, oigan Perdónenme en la vida No Ya Es que se fue muy recho el teléfono Y luego se me dio una carota Porque estoy bien cerquita Ahí Pero pues ni modo Póndeme agua Es que ahí tengo la La masa Ay, ay, ay Pero pues ni modo Aquí son Como dicen por ahí Ah, aquí es del oficio Ay, hija Ay, ya lo anda acomodando Disculpen la movederilla Pero es que se tiene que acomodar Y pues sí quedan bien así Los tacos estos Las empanaditas Ahí si quieren un pedacito De una canción También diganme Y se las canto Con todo gusto Si quieren alguna en especial Si no, pues yo canto Ahí la que me dé la gana De todo modo yo sé Que les va a gustar ¿Por qué no, verdad? Sí, ¿cómo ven? Con esto de los chistes Y de las canciones Y de la masa Y de Haciendo de todo, ¿no? Contando chistes Le debería haber puesto A mi página Cocinando y cantando chistes Y cantando Y contando chistes Y cocinando ¿Por qué le puse Otro nombre? Pero de todo modo está bien Todo modo ya sabe Me gusta hacerle reír Para que no se enfalme Entonces, ¿qué es tela? Ven aquí al pozoli, pues Las que están cerquitas Pues vénganse Las que no, pues lo siento mucho Que no van a poder probarlo Pues nada más cuando lo hagan Ahí cuando lo hagan Como dijo la zorra Anzorra Anzorri Miren Estos tomatitos Ahorita voy a hacer Una salsa bien rica Tomates, ajos Y chiles serranos Pero todavía le voy a agregar Más chiles Como esto ya está Lo puedo mover Voy a poner la otra ¿Hay algún tomate? Sí, María Les dicen que el miedo No anda en burros Sí, sí, está María El miedo no anda en burros Está bueno eso Sí, aquí voy a hacer una salsita Porque ya no tengo Bueno, sí, tengo Tengo la verde Quise para el pozoli Tengo otra roja Pero está demasiado agresiva Y mis hijos No comen tanto chile Pero mi esposocito Pero esta la voy a poner Bien para que Y le pongan a las empanadas ¿Y ahora qué? Ya me voy Para siempre Para nunca volver La de Vicente Que mi cuñada Me andaba pidiéndole a ti Y le dije Que no me la sabía Pues sí me hacían Unos pedacitos El amor Que yo quise No me supo querer Ya me voy derrotado Y me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Voy a ahogar Por ahí Trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor No le sorprenda Que mi hogar sea una cantina Ya me voy derrotado Y me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Y allá Y trájese la tequila Con dios Qué bueno está eso Y aquí los tomatitos ya Y luego los tacos Y ya El pedazo de cebolla Ahí va también Está buena esa verdad Mi cuñada me pedía Una de Vicente El otro día Y como que andaba yo nerviosilla Porque le dije Que no me sabía Pero ese es él Pero está bueno También la de por un amor La canta él Ah María sí Esa fíjate que A mi cuñada También le gusta mucho No me la sé toda Pero voy a tratar Tratar de cantarte Un pedacito Te fuiste No sé por qué Yo sé que me querías Yo sé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Trados de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento Como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Y ahí nomás María un pedacito Porque no me la sé toda Pero luego La voy a practicar Y para otra Te la canto Dice mi esposo Puras probaditas Pero es como un poco ríos Y sí está buena esa A mi cuñada Le gusta mucho Hay una muy bonita Que estaba escuchando En la mañana Que también me gusta Que dice Allá atrás de la montaña Donde temprano Se oculta el sol Quedó mi ranchito triste Y abandonada Ya su labor Ahí me pasé los años Ahí encontré Mi primer amor Y ya me fui muy alta Ya me fui muy rezo Creo que le subí mucho Esa no va tan alta Les voy a contar Otro chistecillo ahí ¿Cuántas partes? ¿Por qué no sabes? ¿Cuántas partes? ¿Eh? ¿Por qué qué? No entendí ¿Cómo dijo? ¿Por qué? Sí Ya les digo Cómo ven Ya casi Les voy a poder mostrar Un plato Porque ya tengo aquí Varias Miren Miren Ya casi Pues ya luego Les sigo Pero también Están quedando bien Voy a hacer ahorita De papa Ya las he picado Las de picol Pídanme pues algo Si quieren ahí Si me las he Pues con todo gusto Les canto un pedacito Tú Lupita No quieres alguna en especial Ayer canté una que te gusta Pero pues no estabas ahí No te miré No, no fue ayer El viernes El viernes ya me acordé Que no estabas No entraste al en vivo Pero canté una que te gusta Una de Jenny La que dice Desde hoy He prohibido A mis ojos El mirarte De nuevo A la cara Esa no sé Si te gusta Yo creo que sí Pero yo la canté El viernes No estabas tú Dije que ya no iba a hacer Video los domingos Porque casi no había gente Pero Pero dije Ay de todos modos Lo voy a hacer Pues si aunque haya Poquitos no importa Ahí después lo miran De todos modos De todos modos Lo pueden ver Ya cuando entran A mi página Y cuando les avisa Que hay una Que publique algo Pues lo pueden mirar No importa Que no No se ve Pero pues sabes Que de todos modos Iba a hacer las empanaditas Dije Bueno pues Déjame grado Y así también ya Pues me estreso Un poquito Yo porque también Aquí me la paso encerrada No salgo a ningún lado Como ven Con este encierro Aquí ya casi Andamos arrancándolo No se cuando Se va a acabar Esto Esperemos que pronto ¿Quieres esa lutita? Te la canto un pedazo Ahorita Oh si mi hija Estamos bien Todos gracias a Dios Todos bien Que me está Vanessa me está leyendo Allá los comentarios Como están Toda tu familia Y este Pues déjate Canto un pedacito Para el lutita Desde hoy He prohibido A mis ojos El mirarte De nuevo A la cara Tienes algo Que acaba conmigo Que a mi mente De mi alma Separa Tengo que Renunciar A quererte Antes que Ya no tenga Remedio Si mi vida Dejara Tu suerte Mi camino Será un Cementerio Y basta Ya De tu inconsciencia De esa forma Tan absurda De ver a diario Como echas A la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti Felicidad Me llevaré Me llevaré La dignidad De no caer Más en tu juego Haré de todo Mi interior Nuevo sendero Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda Recordar Y aunque sea Un pedacito Ahí estoy Miren que rápido Te cocinan los tomates Ay Diosito Miren Están cocinando Por una de la carrera Están en raíz A la luz Dejen de abajo La tengo a todo Lo que dan Ya le bajé Y si Están muy bonitas Estas canciones Que bueno Que están todos bien Me da gusto Ay cuídense mucho Síganse cuidando Porque hay que No hay que bajar La guardia ahorita Con todo eso Está media crítica La cosa Por todos lados No crean Ahí veo Que a veces La gente anda Pues así Al público Sin tapabocas Pero se deberían De cuidar poquito Porque ay Dios mío Si da pendiente Eso Está feo Está feo Yo sé que es incómodo Traer la máscara Porque ay Diosito Se siente uno Que se va a asfixiar Pero Pues a veces Si es Es por el bien De otro de uno Y como ven Las dichosas empanaditas Ahí van Esa Ahorita la voy a moler Las salcitas Y ya Los tomates Así Los ponen en el aceite Se cocinan bien Rato Si me cocides No sé Suelta Otra La sal Si la hago A veces Si cociles Pero Desde que los empecé A hacer así Me gustó más La aljuadora Nada más La voy a enjuagar Para que la labo Tando Si tenía chilito Nada más Va para lo mismo Hacer chili Más chili Pues ahí Así ¿Verdad? ¿Cómo ven? Algo otro pedacito Algo otro Si quieren Ahí pidan Ahí pidanme Las cantando No se cree Nomás diganme Si me las sé Pues con todo gusto Aunque sea un pedacito Puedes comer un poco Y si Lupita dice Nomás querer Tú y yo Sabemos lo demás Ah Lupita dice Nomás querer Tú y yo Sabemos lo demás Oh sí Ya sé ¿Cómo no? Sí sé Lupita De lo que me hablas La alba tu gacho No se crean Es muy agresiva ¿No? Por ahí andan Esa canción Es tan agresiva No No como que no Es que luego Si empiezas Con las de Paquita Pues Van a decir Los hombres Ahora que ¿Qué pasó ahí? Pues ¿Cuál quieres Estela? ¿Cuál ¿Cuál dice Estela? ¿Cuál es Estela? Ah pues Estela Que no me la sé bien Esa Cuando la canto contigo Pues ahí te me pego A ti Pero ahorita no estás aquí Sí No me la sé toda Está bien bonita Me la voy a aprender Esa canción También me encanta A mí También hay otra Muy bonita ¿Cuál? ¿La del vato? Sí es la del vato Chulupita Mira voy a cantar Es que sí está Sí está pues bonita Pero sí está Como agresiva Pero no Me sé No me la sé Todas tampoco ¿Para qué me la he hecho? No todas me la sé Ya saben que Con el Jaime Se me olvidan Pero un pedacito No sé Es que por allá andan diciendo Es que me da risa pues Es que me da risa pues Esa canción Es que me da risa pues Es que me da risa es que me agarra la risa Es que mejor cuando la cantamos esto sí me agarra la risa Es que me agarra la risa es que me agarra la risa Es que me agarra la risa Estábamos todos bien este Bien a ¿Qué se dice? Bien concentradas con esas canciones allá Puras de esas Y de la paquita Y mis hermanos a risa Y se dicen ¿Qué pasó? ¿Puedes cantar pedrada? Hombre, calme Sí, pues me da risa Me acuerdo Ay, ay, ay Ay, si les vio conmigo Ni yo me aguanto Con eso Ay, ay, ay Ay, 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 ay Canta y no llores Mejor hay que cantar A no llorar Porque cantando Se alegra Cielito lindo A los corazones Es el lunar Dejen moler esto Ahí ya da el ruido Agárrense los oídos Para hacerles una vez Las chicas Para presentarles Hay unas muy bonitas Pero no las quiero cantar Ahorita Porque están muy tristes Y luego nos agarramos Y ya Pero Me viene mucho a la mente En este tiempo Estas canciones Pero No quiero ponernos Que nos pongamos Porque así No es No es Tartriste Ahorita Ahí va a quedar La chica Ahí quedó Ahí quedó En esa tráeme hay un bol Abrele a ver si hay un bol larguito Como ese Y si pues cual otra quieren Si no les canto una Que yo me sepa allí Oh de nada Lupita no te la canté toda Porque me agarra la risa pues y luego no me la sé bien toda Pero la voy a practicar así Así para un día cantarla toda Pero si está Es que venía así a reír esa canción Me acuerdo de muchas cosas con esa canción Por eso me da risa Ay 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 Cante otra vez Ay la de Esa que les dije hace ratito era la de No era la de Tu ranchito Mi ranchito quedó abandonado Desde que te pido Esa era otra Ay mi ranchito No hay más Ay que feo está Ay que feo está Como dijo el pepito Ay que fea está Si no para ni que te ha matado Así yo con este Ay que feo está Ay que feo está Ay que lauruel es tan verde Que rosa es tan encendida Si piensas abandonarme mejor quítame la vida Alza los ojos a verme Que no estás comprometido Eres rosa de castilla Que solo en mayo se ve Quisiera hacerte un envite Pero la verdad no sé Si tienes quien te lo evite Mejor me separaré Que sea un pedacito Por ahí va la despedida Chinita por tus quereres La perdición de los hombres Son las benditas mujeres Aquí se acaban cantando Los versos de los laureles Y uy 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 Está un pedacito Una probadita Por si está bonita esa Estoy practicando la de la De Ana Gabriela de Luna Me gusta mucho O sea las voy a cantar Está muy hermosa esa canción ¿Cuatro milpas? ¿Cuál es esa? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? No me acuerdo ¿Cómo empieza? Necesito ponerla en el teléfono Para poderla cantar Espérate Porque no me acuerdo ¿Cómo empieza? Cuatro milpas ¿Quién la canta? Me suena pero No me puedo acordar ahorita ¿Quién la canta? ¿Quién la canta? A ver Aquí pone aquí cuatro milpas Espera Que ahí voy a estar A ver si la puedo encontrar Aquí Ay está conectada Apaga la botella Se la oye Déjala Busco aquí Estela Porque no me acuerdo Cómo empieza Pasa sacra Apaga la de atrás Si se apaga Ya Así Vanessa Así se está Un poco Cuatro milpas ¿Puede? No A ver Ponle cuatro milpas Sí ¿Quién la canta? Ahí les va en pedacito un pecero. Es que no me las sé, pues, y para complacerlas ya ven que hago lo posible. No, es que te llevan los audífonos, acá vienen enredados, pues, ¿cómo, pues, hombre? Cuatro mil... Espérenme, no puedo, es que los audífonos se me enredaron. También enredados. Cuatro... No, es que... Espérenme, no puedo, es que... Toca, 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 toca... Te llevan los audífonos. Sí, te llevan los audífonos. Vamos a verla. Ahí voy, ¿eh? Ya regresé, andaba ausente, pero ya vine, ahí voy. Espérenme, ahorita se las... Le tanto un pedacito a esto. Es que no, no le podía desenredar los paulitos. Es que no me acordaba cómo empezaba. Ese es el problema, que a veces me olvida cómo empiezan. Y cómo acaban. Ay, 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 conmigo. Otro milpas tan solo han quedado. El ranchito que era mío. Ay, 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 ay. Ay, aquella casita tan blanca y bonita. Lo triste que está. Pruébala. Pasa. De la sustitución por tu ausencia. Está riquísimo. La laguna se secó. Ay, 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 ay. Cerca de alambre que estaba en el patio también se cayó. Taras tus ojos, morena, los llevo en el alma. Cerca de alambre que mirena ya. Los despojos de aquella casita tan blanca y bonita. Lo triste que está. Y ahí está, Estela. Que sea un pedacito. Como una probadita porque está bendita. Está bendita, dicen por ahí. Bueno, pues ya voy a... Yo creo que ya les voy a presentar un plato. Ya tengo la salsa. Le dije a mi esposo que la probara de sal. No sé si no le faltó. No me dijo. Más dijo que está buena. Sí, dijo que está buena. Ay, está bien buena. Ay, ay, ay. Está buena. Vengan, agarrón. María Sánchez. ¿Cuál María? No sé qué María está. Es mi prima. Tu prima. Hola, María. Dice que cantas mejor que ella. Ah, mira, pues está bien, ¿no? Hay que echarnos competencia, ¿no? Hay que jugar a los aficionados. Un día por ahí. Están muy buenas, están bonitas esas canciones. Lo malo es que a la hora de cantarlas uno, se le va uno el avión. Dice mi cuñado. Se nos va el avión y se nos olvida. ¿Por cierto, Gela no entra ahora? Gela no, anda en la calle, yo creo. Ah, de pinche. Dice mi esposo que si no anda Gela, su hermana, ahí le digo que no va de andar en la calle, como es domingo. Los domingos a veces se va a la calle. Una de callejera. Sí, anda de callejera ahorita. Calorino, baldovinos, ranchos. Sí, ahí la miré, pero no sé cómo. Dice mi gente de rancho. Ándale, sí, ¿verdad, Calorino? Están bonitas todas esas canciones, están buenas. Pon un trajito de tequila por ahí. Por ahí tengo. Nada más que no hay quien me la rime, si no, ya me la había echado. Para afinar la garganta. Pero sí, ahorita vamos a comer bien a gusto con eso. Ya voy a preparar un plato. Miren cómo se miran. Bien ricas. Ahorita les voy a poner la lechuga. Pero les voy a poner crema. Cremita. Y queso seco también, si es como no. Si no, pues como, ¿verdad? Salsita, ¿qué salsa la que hiciste? La salsa, pues ahí la tengo. Nomás falta arrimarme el queso porque no lo tenía allá. Y la crema, que no sé por dónde anda. Por ahí, por ahí anda. Crema, crema. Sal. Acá está, ya la vi. Está todo junto al queso y la crema. Se me esconde. Dice Juana Figueroa, dice, ay, me perdí tu video apenas senté. Ay, Juana, pues mira, ya casi acabo, pero ahí lo puedes ver. Lo puedes ver, aunque no sea en el en vivo, pero ahí vas a ver, a escuchar los chistes, qué bonitos. Ahora eché unos muy buenos recién salidos del paquete. Apenas me los aprendí. Estaban buenos, ¿eh? Ahí dejé unos dos o tres para luego porque luego me gasto todo de repente. Ay, me da risa. Norma, los manos dicen, se ven muy ricas, aprovecho. Sí, gracias Norma, sí, van a estar bien ricas. Todavía no los pruebo, pero yo sé que sí porque ya las sé. Y Lilia, dice hola, amiga. Hola, hola Lilia, estamos bien, gracias a ustedes. Mira, aquí vamos a servir unas empanaditas para darles la muestra para que se les acabe a hacer agua a la boca. Sí, a mí se me está haciendo que nomás. Hasta que aman, chupamos los dedos con la crema. Sí, Juana, pues ahí mira el video, de todos modos, para que veas, este, pues cómo hacerlas. Ya, ya casi presenté la receta, casi acabé, pero no me iba a conectar, pero luego dije, pues es domingo, mucha gente anda en la calle, pero dije, pues todo mundo lo pueden ver. Y aquí les aventé la crema, como pueden ver. Les voy a agregar el quesito, queso seco aquí. Dice Lilia que te manda saludos, venda. Dile que también le mando saludos, cuídense mucho, eh. Bendiciones y abrazos. Cerroles y cajón porque está abierto y me voy a cagar. Ahí está. Se ven ricas y van a estar ricas. Cómo no. Juana, Figueroa, pues sí está bien, al rato lo veo. Sí, al rato, míralo, Juana, para que escuches los chistes, estuvieron buenos, salen los de hoy. Miren la salsita. Tampoco no se les hace agua la boca. Ya sé que sí, qué mala suegra. Como les dije la otra día de la canción de la Teresa, que esa hembra es mala. Les hago, les hago que se les caiga la baba, pues ni modo. Tengo que probar. Tengo que probar para que, pues para darle el punto bueno y para que ustedes me den un like. Están muy bien. Hagan muchos likes. Hagan, háganlas. Sí, les van a gustar cuando las hagan por ahí. Nada más que la lechuga, pues se queda ya donde nadie le importa. A mí es muy buena, sí. Ya se las doy a mi esposo porque yo al rato me las voy a comer, pero... Pero con... Yo me las voy a comer con pozoli. Yo las mien las voy a comer con pozoli. Esa nomás era para darle... Para hacerlas que se les antojaran más. Tenía que hacer la maldad completa, si no, no. Ya saben, como siempre, hago el pecado completo, ¿no? Les hago que se les caiga la baba. Déjalo así, no lo estoy moviendo. Ya me voy a ir. Sí, ya les digo, pues, con esto. ¿Cómo ven? Que les digo a mi esposo que lo andan moviendo, las va a marear, las va a marear. No hay como cocinar uno en su casa y comer uno rico, aunque sí, es estar en la cocina todo el día, pero lo bueno cuesta. Dicen por ahí que lo bueno cuesta. Si no, pues no, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo les pareció? También háganlas un día por ahí para su familia y van a ver que les van a gustar. Cuídense mucho y ya saben que lo mejor siempre, les deseo siempre lo mejor. Y bendiciones donde quiera que estén a todas las que hayan visto el video y las que lo vayan a ver. Les mando abrazos, abrazos y bendiciones y ya saben, lo mejor siempre y puro del dedito para arriba, como dicen por ahí, puro para arriba, nada para abajo. Hay unos videos que dicen eso. Pero sí, pues, gracias, gracias por estar acompañándome. Yo pensé que no iba a haber más que una o dos o tres y siempre había. Muchísimas gracias. Dice Juana, Juana, que me gustan mucho tus videos, los mandiles, ¿cuándo los compras? Ah, gracias Juana, sí, gracias, porque te gustan mis videos. Los mandiles los compro, algunos en la Walmart y otros los compro. Tienen una página que se llama Corazón Mexicano, que venden puros artículos como mexicanos, cosas mexicanas, venden de todo. Así se llama la página, Corazón Mexicano. Creo que envían por correo también. Y estos que traigo ahorita, pues, hay unos que son de la Walma. Y los otros que tienen como las de los que tienen las caritas como de esos del Día de los Muertos y todo eso, los compré en esa página. Esa señora tiene muchos mandiles muy bonitos. Y ya les digo, pues, me dio gusto verlas, ¿eh? Les mando muchas, muchas bendiciones. Las quiero mucho, cuídenseme mucho y hasta la próxima. Pero ahí en la menos no les digo cuándo, pero porque en la menos me pega, ya saben que me pega la loquera y me conecto, pues, ya no puedo estar sin ustedes. Me gusta estar ahí con ustedes platicando. Pero si por mí fuera todo el día, pues, ya sé que tienen cosas que hacer. Pues, muchas gracias, ¿eh? Ya me despido de nuevamente. Este, les mando, pues, muchos saludos, un abrazo y bendiciones. Cuídense mucho, ahí estamos. De todos modos, ahí cuando quieran. Si no vieron toda la receta, pues, pueden ver el video. Denle like, compartan para que lleguemos personas. Y muchísimas gracias por todo. Que estén bien y les deseo siempre lo mejor. Hasta luego. Adiós. Adiós.